Cinecalidad ha sido una de las plataformas online para poder ver películas de manera gratuita que ha encantado al mundo entero. No obstante, en los últimos meses se ha llegado a notificar importantes fallos en su sistema e incluso la caída del mismo. Por esa razón, la Verdad Noticias te informa sobre lo que realmente ha sucedido con este sitio web. Ante todo, la llegada de la pandemia por COVID-19 nos ha obligado a todos a modificar nuestras actividades diarias, desde las más formales, como las laborales y escolares, hasta las de entretenimiento. Ciertamente, los medios audiovisuales son los que se han hecho más presentes, pues por la falta de contacto físico entre los seres humanos, la sociedad ha demostrado una vez más que las habilidades de adaptación y de comunicación prevalecen mediante la utilización de cámaras web, micrófonos y servicios de mensajería por internet. Por su parte, el mundo del entretenimiento cinematográfico ha tenido una inmensa evolución desde la transmisión de la primera película en el año 1895, hasta la actualidad en la que podemos sentarnos a ver una película desde la comodidad de nuestros hogares. Si bien es cierto que esta es una actividad que existe desde mucho antes de la llegada de la pandemia, las circunstancias han obligado a que todos los cinéfilos tengan que ver los estrenos de sus películas favoritas sin salir de casa. Es aquí donde entra en acción cinecalidad, pues les ofrece a sus usuarios series y películas, tanto de estreno como de los distintos géneros que maneja, anime, aventura, cine bélico, ciencia ficción, comedia, crimen y terror. Respecto a la página mencionada, el pasado 29 de marzo empezó a presentar fallas, las cuales dieron origen a cuatro teorías que podrían ser las causantes de tal acontecimiento. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la modificación de la ley de contenidos de autor puede ser una de las causas, ya que en ocasiones podía llegar a violar las leyes. Sin embargo, otra teoría que tiene peso habla sobre que el sitio web colapsó debido a la alta demanda de los más de 30 millones de usuarios que estaban intentando entrar a la plataforma al mismo tiempo. Una tercera teoría comenta que la página ya tenía mucho spam y publicidad, lo que ocasionó que por cuenta propia no se pudiera llegar al contenido deseado. Finalmente, una teoría nos dice que la página pudo haber sido reportada por su competencia para que fuera bloqueada. Los administradores de la website supieron moverse para no hacer esperar a sus consumidores, pues luego del suceso que duró aproximadamente un mes, lograron crear un nuevo dominio en el que emigraron todo su contenido, lo que les permitió ir recuperando a sus usuarios e incluso aumentando la demanda. La falla que llegó a presentar fue el 500 ever, que pudieron ver quienes estuvieron tratando de entrar durante el tiempo que falló el sitio. Este es un código de respuesta interna del servicio de protocolo de transferencia de hipertexto, también conocido como HTTP. Tomando en cuenta que es un sitio en el que se puede ver prácticamente todo el contenido audiovisual de manera gratuita, la página podía tener algún virus. Sin embargo, ninguno de sus clientes se ha quejado al respecto. De hecho, cuenta con su propia aplicación en la Play Store, donde se pueden leer las referencias de las personas que la han descargado y que han quedado satisfechas con el servicio. Para poder descargarla, debes de contar con un celular que tenga el sistema operativo Android, pues la app aún no llega en formato para celulares de la marca iPhone. Simplemente ve a la Play Store y en la barra de búsqueda escribe Cinecalidad. Después de darle clic a buscar, podrás ver varias opciones de diferentes aplicaciones y podrás seleccionar la que estás buscando. Entra a la app con el logo de Cinecalidad y presionando el botón que dice instalar, espera que finalice la descarga y se instale la app. Finalmente, deberás de encontrar la aplicación en tu celular o en la barra de notificaciones si descargas. Al seleccionarla se abrirá y ya podrás navegar por todo el programa para encontrar las series y películas de tu preferencia. Asimismo, también podrás descargar la aplicación en tu PC a través de Google Play, siguiendo los mismos pasos que seguirías al instalarla en tu celular. A pesar de que ya te dijimos sobre estas dos alternativas, actualmente la página web de Cinecalidad sigue funcionando y pese a que el flujo de variantes aumenta día con día, es una plataforma que ha llegado para quedarse por un muy buen rato, ofreciendo contenido audiovisual para personas de todas las edades e incluso películas que aún se encuentran en la cartelera. Tan solo en el mes de diciembre, ya se encuentran películas como Lejos del Árbol, Encanto, Matrix Resurrecciones, Mystère, No Mereza Arriba, El Coyote, Heredero, entre otras, todas estrenadas en las últimas semanas del año 2021. No obstante, Cinecalidad no es la única plataforma para ver películas en internet, pues algunas otras alternativas que puedes encontrar de manera gratuita son Nuevo Cinecalidad, DonPelis.com, PelisPlus.org y Repelis2.com. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Verdad Noticias, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web, laverdadnoticias.com, y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ¡Suscríbete al canal!